7 y 19, el presidente Rafael Correa se refirió a los daños en Quito por el sismo de 5,1 grados. El jefe de Estado responsabilizó a la minería ilegal por la muerte de dos personas en las canteras del norte de Quito. Sismo en Quito. Lamentablemente sí hay víctimas por este sismo y muy probablemente por minería ilegal. De hecho, los derrumbes que hemos tenido en una vía en Quito es por minería ilegal. Canteras ilegales, eso sobre todo le corresponde al gobierno municipal controlar. Y probablemente eso ha generado con el sismo víctimas fatales. Fondos de cesantía. Lo que queremos es garantizar esos fondos. Además que son fondos públicos, ahí hay fondos públicos, cuando se lo está negando, ahí hay 57 millones que fueron del sector público al fondo de cesantía. Fenómeno del niño. Tenemos institucionalidad, tenemos albergues, tenemos provisiones, tenemos protocolos, tenemos mejores equipos y tenemos muchas más obras de infraestructura preventiva. Intervención. Colegio. Vicente Rocafuerte. Es horroroso lo que ha pasado en el Vicente Rocafuerte. Está en un nivel de deterioro terrible. Ahí hay responsabilidades compartidas. O sea, los rectores tienen dinero porque para arreglar un baño no es que se necesita hacer contratación pública, tienen fondos rotativos, etcétera, pero no entiendo por qué el ministerio no ha intervenido en estos colegios emblemáticos y qué educación estamos transmitiendo. Si la piscina es una poza ahí contaminada, los retretes dan asco. No se va a necesitar helicóptero presidencial y destinaremos esos 14 millones, que es más que suficiente para la rehabilitación integral del Colegio Vicente Rocafuerte.